No viene nadie, che. No va a venir nadie. En cinco minutos empieza el partido. Están todos comiendo picada y tomando birra en su casa como Dios manda. Encima este viejo sorete que no paga el cable. Dejó todos los televisores con los videos de Peppa Pig. Bueno, voy y le pateo el escritorio. ¡Vamos! Voy y le pongo los puntos. ¡Ese es mi pollo! Entro a la oficina y le digo... Permiso, señor Simone. Sí. Hombre, dígame para qué vino. O me hizo sacar la vista de mi trabajo por valiosos segundos para ver su corte de pelo horrible. ¿Vio qué día es hoy? Un hermoso día laboral. Yo estoy acaparado siendo improductivo. Cada segundo que pasa, sin producir, la competencia avanza. Hoy juega la selección. ¿Vio? El mundial. Partido importante. Bueno, con los chicos pensábamos si no podíamos poner en los televisores la TV pública. ¿Para qué? Para ver el partido de a rato nomás e ir pispiándolo. El mundial. La selección. Esas son las prioridades del país. Por eso no avanzamos. Por eso nos caemos del mundo. Por eso no hacemos mérito. Por gente como usted, el pueblo no avanza. Así que vaya a remarcar los precios como le dije. Y ponga su energía ahí. Ponga su energía ahí. Ah, y no se molesten chequear su celular. Porque voy a desenchufar el módem y a bloquear la señal 4G. ¿Y? No sé. Me amedrentó. No pude. No pude. No pude, no pude, no pude. Dejá. Mejor que vaya a hablar alguien con personalidad. Alguien presentable. Alguien con carisma. Que vaya a luna. Rubencito, por favor. Señor Simone, perdón. Mire, no sé. Descuéntanos el día. Vamos a la barra de la esquina. Vemos el partido. Volvemos. Son dos horitas nada más. Vamos, chevamos. Cruzan esa puerta y están despedidos. Usted, Benguechea. ¿Cómo va a ser para pagar la cuota de esa moto pedorra que se compró? Y usted, Benica. ¿Cómo va a ser para comprar el alimento para esos 5 gatitos sucios que tiene? Y usted, Tejera. ¿Cómo va a pagar el alquiler? Porque según me contó, lo rajan a fin de mes. Y yo no doy un adelanto más. Así que vayan y pongan su energía ahí. Pongan su energía ahí. Ya sé lo que vamos a hacer. Permiso. Vengo a pedirle disculpas en nombre de todos mis compañeros. Recapacitamos y, bueno, somos unos insolentes. Le pedimos si podemos ir al depósito ahora que no está entrando gente. Y vio a acomodar el quilombo cajas que nunca tenemos tiempo a hacerlo. Me sorprende, Tejera. Qué buen ejemplo para esos dos parásitos. Vayan los tres y pongan su energía ahí. Pongan su energía ahí. ¿Ven? Y con estos clips que robé, hacemos una antena casera. ¿Seguro que quién se acuerda del viejo de este teletudo? El año del pego que tiene acá. Sos un genio, Nico. No vendés ni una tostadora. Pero para las chantadas son mandados a ser. No se ve nada. Tocá la antena, a ver. A ver. A la miércoles. No, no, deja, deja. Ya veo que quedó pegado. ¿Sabés la corriente que tienen estas porquerías? No se ve, pero al menos se escucha, ¿eh? Vamos, machi, vamos. Pero se retiró hace mil, Gil. Machi, no. Qué desgraciados que son. ¡Saquen eso de ahí! Están despedidos. Gracias, Rubén. Ahí se ve perfecto. Ponga la energía ahí. Ponga la energía ahí. ¡Gol! 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 ¡Gol!